Hola a taberneros y taberneras, bienvenidos a un nuevo video del canal. Y chicos y chicas, esta vez traemos cambios en la beta con el brujo, pero esta vez de una vez les digo, son buenísimas noticias, pero buenísimas. Hay buenas noticias en todo sentido, un par de pequeñas malas noticias, pero realmente no opacan lo buenas noticias que vinieron con este, digamos, post de WoWhead, post de Blizzard, lo que sea. Así que vamos a mostrar cuáles son los cambios del brujo, opinar un poquito de qué se puede venir con el Warlock, y pues bien. En fin, básicamente aclararles toda la información. Antes de empezar, recuerden, todas mis redes sociales están en la descripción, como Twitch, se estrenó casi todos los días con el nombre de Android Mercies, y también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren, además de que estamos estrenando en YouTube. Sin más, empecemos. Bien mi gente, primero vamos a ver los cambios y les voy a mostrar uno por uno, y ya luego daré mis opiniones sobre lo que se viene con el brujo. Primero tenemos que solucionar un problema con el Lightblood, que nos da más leesh de lo normal, que es Lightblood, realmente es un talento que ni usamos, es este talento aquí del árbol general, que es este de acá. Cuando usamos la Hearthstone nos da más leesh, nos da más parasitar, esto prácticamente ni lo usamos, así que, pues bueno, a la larga ni va ni viene. Por cierto, tengo el juego en inglés para que, digamos, se entienda más fácil. Luego, por acá tenemos ya a los talentos héroe, al Diabolis, Hellcaller y Soul Harvester. Empecemos con el Diabolis, que aquí vienen cosas suculentas. Felsicker Damage incrementado 360%, Shadow Salvo incrementado 420%, Wicked Clip 830%, Ruination 70%, Infernal Ball 70%. Aquí voy a aclararles de una vez, porque a lo mejor muchos dirán, Mercis, no tengo ni idea que es Felsicker, no tengo ni idea que es Shadow Salvo, no sé qué es esto, no sé qué es nada de eso. Así que les aclaro, básicamente estos son todos los poderes que le pertenecen a los demonios de la rama de Diabolis de talento héroe. O sea, el Overlord, la Madre de Kados, el Piglor, todos son poderes de ellos. O sea que, básicamente, esos demonios ahorita van a pegar muchísimo más. Ahora, en el caso de Destruction, la duración del ritual diabólico en Destruction, ahora dura 14 segundos, cuando antes era 20 segundos. Esto solo es para Destruction, para Demonología va a seguir durando lo mismo, pero en el caso de Destruction está bastante bien esto, porque a Destruction le cuesta más deshacerse, digamos, de fragmentos de alma y generar rituales diabólicos que a Demonología. Demonología es un aspecto que genera y gasta fragmentos de alma de forma constante. A Destruction le cuesta mucho más esta situación, por lo tanto, que le reduzcan los segundos al ritual diabólico con Destruction es un bufeo para Destruction y le viene bastante bien para que el Diabolis sea un poco más cómodo con este aspecto. Ahora, en el caso del Helcaller vienen cositas también sabrositas. Helcaller, Wither Damage incrementado 15%, ¿qué es el Wither? El Doh, el Marchitar, lo potente del Helcaller. Esto de por sí, es lo primero que nos viene a la mente, yo no voy a mentir, es Affliction. Affliction es el que más potencia el Wither, Destruction también lo aprovecha, pero seamos honestos, esto nosotros vemos aquí es un bufeo al Affliction. Y hablando del Affliction, Wither Damage incrementado 35%, tras de que lo incrementan de base un 15%, el Affliction ahorita también lo tiene incrementado un 35% más. Así que podríamos estar hablando que Affliction tiene un Wither de 50% de año incrementado, lo cual nos viene bastante, bastante bien. Ahora, hay un error que se corrige del Affliction, que es un poquito extraño, así que les voy a explicar. Dicen, corrigimos el error donde el Wither se beneficiaba de Destruction Effects, de Soccer Guild y Marca de Sabius. ¿Esto a qué se refiere? Ojito, estamos hablando de Affliction, ¿por qué nombran a Destruction? Bien, lo que pasa es que si nosotros nos pasamos a Destruction para que vean, aquí en Destruction hicimos este talento del árbol general que se llama Soccer Targill, es un talento que hace que el Inmolar pegue 20% más. Pero Inmolar es el Wither en el caso de Destruction. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Si vamos a Affliction, ese talento a Affliction también lo tiene, obviamente, es del árbol general. Pero en el caso de Affliction no potencia Inmolar, potencia Agonía. Pues resulta que aparentemente el error hacía que Affliction por alguna razón cogiera ese talento como si fuera Destruction y potenciara el Wither con Soccer Largit. ¿Vale? Entonces, se puede decir que Affliction estaba ganando un 15% de daño incrementado al Wither de forma gratis. Además del mismo marca de Sabius. Que marca de Sabius aparentemente también en el caso de Destruction pues es un 20% más de daño. Mientras que para Affliction es 20% más de daño pero de Agonía. Entonces, si sumamos esto es un 35% más de daño al Wither que Affliction estaba ganando. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Seamos honestos. Hagan de cuenta que corrigieron ese error pero le dijeron ok, no le vamos a quitar ese daño a Affliction. Démosle 35% más de daño al Wither. Entonces, esto en general, este error nos da 35% de daño al Wither. Pero, lo quitan y nos lo dan ahorita de forma, digamos, correcta. 35% de daño para el Wither de Affliction. Entonces, en conclusión, 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 realmente Affliction solo ha sido buffeado un 15% de daño, no un 50%. Y dirás, oh, Mercis, pero eso es mala noticia, no es suficiente. Pues ya miraremos porque, por sí, Affliction sigue fuerte con el Wither y que le incrementen un 15%, pues igual le viene bien. Ahora, para Destruction, Blackened Souls que es una de las mejoras del Wither o del Hellcaller en general, pues también le aumentaba el daño 45% para Destruction en el caso del Hellcaller. Así que está bastante, bastante bien. Ahora, en el caso de Soul Harvester, Soul Harvester, Soul Anatema incrementado 35%, Demore Soul incrementado 35%, Wicked Rapping incrementado un 50% y han corregido errores. Primero error, corregimos el problema donde Succulent Souls persistían cuando cambiamos de Sped. Ok, un error no muy importante. Otro error, corregimos el problema cuando Fizz Souls no generaba Suculentas Almas cuando ganábamos Soul Shards. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a Fizz Souls. Fizz Souls es uno de estos talentos de aquí, el Soul Harvester de la mitad. Usualmente usamos mucho Shared Fade, pero Fizz Souls es en teoría Pasing Gold Target que básicamente cuando se activa se supone que vamos a ganar un alma Suculenta para activar nuestro Demonic Soul. En teoría eso es lo que hace, pero aparentemente no estaba funcionando bien y ahorita se supone que debería funcionar bien. Pero a la larga también son puros bufeos en el caso del Soul Harvester bufeo al Demonic Soul bufeo a la Anatema bufeo al Weekend Rapping todos los daños del Soul Harvester a la larga. Entonces, estos son los talentos héroe bufeos al 100 y un error de Affliction que digamos se puede decir que fue un nerfeo pero al mismo tiempo que lo pusieron normal y a la larga fue bufeado en otras palabras. Espero que lo de Affliction haya quedado claro si no me lo dices en los comentarios. Y pues ahorita vamos a ver pues aquí que le hicieron a Affliction de Monología y Destruction ya en sus digamos SPED de base. Bien mi gente vamos con Affliction de Monología y Destruction en la base. Para Affliction tenemos que Affliction estable ahorita tiene daño incrementado 45% y el Darkler un 55%. El del Darkler se debía venir el Darkler en Affliction básicamente no aportaba casi que nada incluso hay gente que ni lo juega incluyéndome. Pero realmente con este bufeo probablemente el Darkler ya vuelva a ser importante y se use en todas las builds probablemente. En el caso de Affliction estable pues viene bastante bien sobre todo para objetivos prioritarios en las míticas o en la RAI precisamente contra el boss. Ahora también se arregló un problema donde Singularidad Fantasma no se aplicaba correctamente digamos el Infinity de la singularidad. ¿A qué se refiere esto? Resulta que Singularidad Fantasma cuando le ponemos precisamente Infinity que es su mejora pues Infinity hace que pues todo el daño que recibe su objetivo aumente 10% ¿no? mientras lo que dura la singularidad. Pero la Singularidad Fantasma a pesar de que es más single target realmente también le pega a los objetivos que están aledaños a ella. Entonces esos objetivos que le estaba pegando aledaños no estaban teniendo el debut de Infinity así que en teoría esto ya también se va a corregir. Lo bueno y lo malo lo bueno es que listo bug corregido lo malo puede esto ocasionar que Singularidad Fantasma se use muchísimo incluso en momentos a OE de las míticas plus porque seamos honestos la mejora de Infinity de Singularidad Fantasma es mil veces mejor que la de Vailtent que la de Maculaville mil y un veces mejor pero el problema de usar Singularidad Fantasma en las míticas es que no tendríamos como repartir la agonía en AOE tendríamos que usarla de forma individual a target por target y eso puede ser muy incómodo para muchos jugadores que es algo que incluso estamos hablando en stream una noche pasada comparándolo con el Shadow Priest entonces vamos a ver que pasa pero bueno tenganlo en cuenta tenganlo en cuenta por acá en Demonología Demonología daño incrementado a los Sims 15% bastante bien daño incrementado a la Demon Ball 55% bastante bien y aquí lo mejor de Demonología esto no lo voy a leer lo voy a explicar los perritos en Retail bueno en Retail no en Dragonfly mejor dicho porque ya estamos en el preparche cuando desaparecían nos dan 100% cada uno un núcleo demoníaco Blizzard decidió nerfearlo 35% cada uno esto fue una mala pésima noticia para la Demonología cuando salió ahorita no nos devolvieron el 100% pero fue un bufeo ahorita ya cada perro no es 35% sino 50% o sea cada perrito tiene un 50% de probabilidad de darnos un núcleo demoníaco no es lo mismo que el 100% de antes pero definitivamente muchísimo mejor que 35% así que es una buena noticia también se corrigieron problemas problemas donde el Shadow Toshet que lo voy a mostrar el Shadow Toshet no beneficiaba al Felsaker que es el Diabolis la Implosion el Gloon Slash o la Guillotina ¿qué es el Shadow Toshet? el Shadow Toshet es esto básicamente una de las mejoras que van con precisamente el Balfin el el demonio este verde que también son los perritos de Antorus entonces está bien que corrijan eso y también corrigieron un bug de Demonies Brutality que no está dando el crítico a las pets Demonies Brutality el de acá se supone que esto aumenta el crítico de nuestros hechizos y también de las pets pero resulta que a las pets no les está aumentando el crítico así que está bien que corrijan esos bugs y ya en el caso de Destruction tenemos un bufeo más al Shadow Boom 25% recordemos que ya lo bufearon la semana pasada si no estoy con el 80% o sea que lo vuelven a bufear voy a ir cambiándome Destruction para que vayan viendo algunas cosas bufeo a la Chaos Ball esto viene muy bien bufeo al conflagrar bufeo al incinerar y un problema arreglado de que la lluvia de fuego aparentemente le pega a los enemigos a través de las paredes de esto el Rital de Ruina voy a hablar ahorita después pero bien primero quiero hablar del Shadow Boom el Shadow Boom o que me habla de las sombras como le quieran llamar es un poder que lo han bufeado demasiado en el Preparation en este momento no se siente ese bufeo porque simplemente no está efectuado pero en la beta está muy muy bufeado eso que nos lleva a decir muchachos lo siento si no les gusta pero es muy muy probable que vayamos a tener muchas builds de Shadow Boom con Destruction el bufeo es muy significativo ahora esto del Ritual de Ruina es de los pequeños nerfeos que tenemos en todo el video de hecho se podría decir que es el único o el segundo si contamos lo de Affliction por acá arriba básicamente el Ritual de Ruina ahorita se activa cuando gastes 20 Soul Shards no 15 voy a explicar esto bien si ustedes ponen aquí Ritual de Ruina aquí dice que cada 15 Soul Shards él se activa pero realmente nosotros no jugamos así nosotros jugamos es así y cuando nosotros tenemos Master Ritualist o sea básicamente la mejora esto le quita 5 fragmentos al Ritual de la Ruina haciendo que se quede en 10 o sea que realmente en este momento en la actualidad nosotros jugamos con Ritual de Ruina que necesita solo gastar 10 fragmentos pero como aquí lo aumentaron a 20 entonces esta mejora va a seguir quitando 5 y esto va a quedar de 15 con ya la mejora o sea vamos a pasar de gastar 10 fragmentos a gastar 15 realmente es un nerfeo técnicamente porque obviamente nos va a costar muchísimo más llegar al Ritual de Ruina vamos a lanzar menos Avatar de Destrucción o sea menos Smulderun menos Smulderun significa menos fragmentos menos lluvias menos todo y en Single Target también obviamente muy muy mala noticia o sea es una mala noticia en general para el Brujo Destrucción yo no sé si Blizzard quiere que no juguemos con el Avatar de Destrucción puede ser pero se me da raro porque el Avatar de Destrucción y estos 3 puntos de aquí van en todas las builds así que es un nerfeo de Destrucción en fragmentos en general o sea en regeneración de fragmentos y todo esto el Destrucción ahí se ve perjudicado vale así que es probablemente la única mala 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 noticia que yo digo mala del video pero bien ya viendo los cambios y habiéndose lo explicado voy a dar mis opiniones de cómo va a quedar de pronto el Brujo después de esto bien vamos a hablar qué tan fuertes son estos bufeos del Warlord pues bien todavía no se pueden hacer testeos al menos mientras yo grabo este video porque digamos Blizzard solo puso los cambios pero todavía nada de esto está en la beta ni en ningún lado ok así que como tal testeos no se pudieron hacer pero tú lo ves a simple vista y parece que uy fuertísimo el bufeo de la Fliction esto del Diabolis está brutal bueno en fin a ver primero recapitulamos por acá si ustedes notan todos estos bufeos son más que todo single target para las tres spets para el Destrucción para el Demonología para la Fliction son puros puros bufeos single target si vamos por ejemplo en el caso del Destrucción lo que más eno viene a la mente es si el Destrucción va a seguir usando la Will loca de las lluvias que hace single target ¿cierto? y la verdad es que yo esperaría que no más que todo con el nerfeo de la Caosball digo el bufeo de la Caosball se supone que con el bufeo de la Caosball ya no deberíamos utilizar esta Will de lluvias o al menos no de esa forma de spameando lluvia para ganar stacks de power infusión de poder o power overhelming no me acuerdo como se llama en español pero bueno de este talento ¿no? la verdad no sé si es suficiente esa Caosball así pero la verdad espero espero que sí espero que sí porque ninguno de nosotros queremos jugar esa Will de lluvias ¿ok? además hay que tener en cuenta que el Rital de Ruina jode un poco al Destro esto habrá que verlo pero en general yo creo que el bufeo de Destro single target puede estar bueno si lo combinamos también con el Diabolis hay que ver cómo va a funcionar el Destrucción con Diabolis usualmente con Destrucción ni se pensaba en el Diabolis solo se pensaba en el Helcaller pero el Diabolis con esos bufeos puede estar potente además que con Destrucción los rituales ahorita duran menos ¿vale? si nos vamos a Demonología precisamente con el Diabolis ustedes van a pensar a ver Mercis el Diabolis de Demonología no funcionaba mal y con los bufeos yo creo que la va a romper pero yo quiero mostrarles estos poderes en el Details esto es un digamos daño que hice ahí en el Múnico de Entrenamiento hace unas horas hace un rato y les voy a mostrar los últimos poderes del Demonología en el Details desglosando obviamente los daños está Ruination Infernal Ball Shadow Salvo Felsicker y Wiggle Clip estos son los peores daños del Demonología Diabolis en Single Target claramente si ustedes van a ver son exactamente estos mismos o sea que están bufeando precisamente los 5 peores daños del Diabolis al bufearlos tanto van a aumentar aquí en el Ricón obviamente que sí por ejemplo en el caso del Wiggle Clip aparentemente quedaría más o menos como está pegando la Shadow Ball ¿ok? más o menos y si ponemos más o menos a todos por igual pues digamos que es un aumento de daño considerable pero tampoco es como para pensar que el Demonología con ese Diabolis va a simplemente romper la barrera del DPS o algo así no teniendo en cuenta que son literalmente los 5 peores daños del Diabolis ahora igual el Demonología al aumentar un 15% a los Sims a la Demo Ball eso también aporta al Single sí el Demonología lo veo fuerte en Single Target sinceramente sí lo veo fuerte en Single Target con el Diabolis porque a la larga esto aporta daño constante y el Diabolis en Bursteo probablemente sea de las mejores cosas que tenemos con el Brujo en general con el Demonología ¿ok? igual no es que descuidar también por ejemplo al Soul Harvester que también tiene mucho bufeo y Demonología con Soul Harvester también va bastante interesante y bien ahora en el caso de Affliction con Affliction no hay mucho que hablar Wither bufea un 15% recordemos que esto es como si no hubiera pasado nada aquí y y bufeados cosas Single Target del Affliction ¿esto le va a poner fuerte en la Rai? puede que sí puede que no en Rai o en versiones Single Target todos están como muy equilibrados pero lo que sí les aseguro es que en AoE yo creo que es el mejor 100% no creo ni el Demonología ni el Destruction le ganen a Affliction en términos de AoE estoy casi claro de eso sinceramente no lo creo menos con el Wither bufeado así sea solo un 15% Affliction en AoE es el mejor de hecho en las Tier List es precisamente uno de los mayores candidatos a hacer meta en precisamente las Míticas Plus ¿vale? y pues ya viendo así a grandes rasgos pues voy a dar mis opiniones yo creo que lo que es en la Rai teniendo en cuenta que muchos de estos voces son voces Single Target con un poquito de trash voces de clip solo hay dos totalmente Single Target que son este Capitán y la Princesa pues la verdad es que son peleas muy 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 llevadas a un estilo de Demonología y Affliction ¿vale? muy muy llevadas yo creo que Affliction es el mejor de la Rai muy cerca del Demonología Demonología por ejemplo es mejor en este tipo de peleas como Rasha o el mismo Ulgras yo creo que es mejor Demonología pero en el Horror en el Full Single Target bueno en Full Single Target se verá si Demonología de Abueli la rompe también podría ser Demonología de Full Single Target pero por ejemplo más bien en estos de acá estos que son voces de clip este de aquí ahí Affliction la va a romper en otras palabras veo mucho la Rai Affliction Demonología más con estos bufeos y en el caso de las Míticas Plus Affliction Affliction 100% eso no significa que Demonología o Destruction estén mal en las Míticas solo que Affliction la rompe más además si ustedes miran un poquito las otras clases el Brujo es de los que mejor les ha ido realmente el Mago Arcano ha sido medianamente nerfeado el Paladín ha sido nerfeado el Survival también lo tocaron un poco de nerf en algunos bufeos el Mago Frost pues ya fue algo bufeado que otro fue muy nerfeado fue muy muy nerfeado el Shaman Elemental lo recontramataron te lo juro el mejor así sigue un poquito bien pero bueno lo que trato de decir con todo esto es que las clases que son posibles meta han sido muy tocadas de los que mejores nos ha ido es al Brujo este pos es el que mejor le fue para mí es el Brujo sinceramente entonces teniendo en cuenta eso y que la Affliction andaba ya por ahí rozándole los pies a esos metas y esos metas fueron algo debilitados y la Affliction fue bufeado pues escala pero bien estos son mis impresiones mis opiniones hay que ver qué sucede con los testeos porque a la larga de la teoría a la práctica hay muchísimo trecho pero bien chicos y chicas esta es la situación buenas noticias para el Brujo realmente buenas así que alegrense un poco ya miraremos qué sigue en estas semanas y pues si te gustó este video dale like y suscríbete al canal que yo muchísimas seguir haciendo y cualquier duda en los comentarios en el Discord nos vemos en un próximo video bye bye y suscríbete al canal